Bueno, pues aquí tenemos ya la batería instalada, ahí la vemos, aquí el detector y vamos a probar la autonomía de esta batería. Bueno, son las 1 menos 20 de la mañana y vamos a empezar a ver cuánto de sí nos da la batería. Bueno, pues vamos a empezar a buscar y a ver, y al paso vamos a ver si encontramos algo y al paso que testeamos la batería. Bueno, pues todavía nos queda mucho rato, pues vamos a seguir buscando a ver si vemos alguna cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no. Si me pegas aquí una, me hincha a acabar. Parece que no hay nada. Un trozo de chatarra os he dado. Un trozo de chatarra. Un trozo de chatarra os he dado. Pero bueno, la finalidad del vídeo es probar la batería, testear la batería. Y aquí, si encontramos algo mejor, pero aquí lo que se trata es de probar la batería. A ver cuánta autonomía tiene. Son las 2 de la tarde. Ya hemos extraído la batería del detector y por curiosidad vamos a ver cuánto ha bajado la tensión después de una hora y pico de funcionamiento. Pero bueno, vamos a ver si soy capaz. Ahora, y vemos que ha bajado algo. Después de una hora de funcionamiento se ha quedado a 7,87 voltios. O sea, algo ha bajado. Está más de una hora funcionando. Y bueno, y ahora, pues cuando lleguemos a casa, pues la vamos a cargar a ver qué tal. Pero desde luego, podía haber seguido buscando metales porque me hubiera dado la batería para bastante más rato. Pero ha bajado a, incluso, menos de un voltio. Es menos de un voltio lo que ha bajado. Podría incluso darme para más. Bueno. Bueno, y vamos a, finalmente vamos a ponerla en carga. A ver cuánto tarda en cargar. En este caso está metiendo bastante intensidad. Está metiendo algo más de 3 amperios. Y veremos a ver qué tiempo que tarda en cargarla. Pues ahí acaba de cortar el BMS. 10 minutillos se ha tardado en cargarla. Y bueno, ya tenemos lista para el uso bueno. Pues después de una hora, una hora de uso en la máquina, que para la que está destinada, que es el detector de metales, pues vemos que tiene bastante más autonomía que una batería de 9 voltios. Ha estado una hora funcionando y ha, y la verdad que ha perdido poca carga. Pues podría aguantar fácilmente dos o tres horas. O sea, había un poco menos de un voltio. Había bajado poco menos de un voltio. Podría incluso haber aguantado otras dos horas más perfectamente sin perder capacidades en el tema de la detección. Y aquí tenemos una batería que no sabía qué hacer con ellas, una de 1850. Y gracias a esta, pues ya tenemos una batería para nuestros detectores de metales caseros. Y ya tenemos una batería que no sabía qué hacer con ellas.